El viento y toda la vida a los sueños Llegaste sin avisar Adentro, vengo a armar Las puertas del corazón Las puertas del corazón Las puertas del corazón No hicieron falta palabras Tan solo todas las excusas Aprendas una mirada Y de tus ojos verdes gris Dejo sin rumbo la noche Dejo sin rumbo la noche Dejo sin rumbo la noche Y después, ¿no? Fue aquel lugar secreto Sobre la vida a la vida Que le dimos a la luna de que habla Fue aquel lugar secreto De la luna del desierto De tu vida a la paz hermosa San flor Y lo haré como la tierra Pues abajo en tu cintura Enamorado como el río Descontrado sin rumbo De aquel lugar secreto Solaba hacerlo Se trata de eseheid Simplemente De que la vida a la luz Ni siquiera Especially la vida Pero dentro de la luz Cada vez Aplausos 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 Aplausos